¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy tenemos el unboxing del Redmi 5A, dispositivo que nos dio el día de ayer Xiaomi, así que vamos a conocer lo que hay dentro. Y bueno amigos, como ven tenemos una caja bastante sencilla. Tenemos aquí Redmi 5A en la parte de enfrente, por atrás tenemos algunas características. Vamos a retirar la tapa y bueno, encontramos el equipo acá en un color gris bastante bonito, como ven ahí lo tenemos. Se ve bastante minimalista y tiene un brillo bastante interesante. Vamos a dejarlo por un lado el equipo y ahorita lo checaremos. Encontramos también lo que son manuales de usuario, tenemos algunos acá. Tenemos también cable de datos, puerto de carga y también la llave para acceder a la SIM. Y bueno, vamos a conocer algunas características del equipo. Contamos con una pantalla de 5 pulgadas en resolución HD. Además con un cuerpo liviano y ligero. Realmente el diseño es bastante óptimo para la mano, se siente bastante bien. Contamos con una cámara trasera de 13 megapíxeles, una frontal de 5 megapíxeles con tecnología PDAF. También contamos con una batería de 3000 mAh para que estés todo el día, seguramente. Y en el review todas estas características las probaremos a más detalle. Contamos con un procesador Snapdragon 425, que yo creo que es lo suficiente para correr juegos, aplicaciones, etc. Además que también contamos con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Todo bastante, bastante bien. ¡Gracias!